Cuando se vaya el ciclo 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 Me pararé en el balcón Abriré puerta y ventana Y pediré que mañana Brille el sol por el oriente Seré feliz y herva la gente Reversar de nuevo a casa Y me pararé en la plaza Con una nueva canción A ver un pueblo que canta Cuando se vaya el ciclo A ver un pueblo que canta Cuando se vaya el ciclo Y seguimos Cuando se vaya el ciclo Cuando se vaya el ciclo Dale volumen a la radio Baila conmigo este son Cuando se vaya el ciclo Me voy pa'l cobre Y mañana pa'l rincón Cuando se vaya el ciclo Santa Bárbara bendita Ayuda al hijo de cita Cuando se vaya el ciclo Arriba voy, arriba voy La gente que quiere fiesta Que se tire pa'l salón Que se vaya el ciclo Música 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 A ver si se puede 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 Me voy a casa de vivir A ver si se puede Mañana voy pa' San Luis A ver si se puede Con la mano pa' arriba A ver si se puede Una palma y dar A ver si se puede 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 Cuando se vaya el ciclo Te la comete, Rubiera Cuando se vaya el ciclo 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 Voy a ver a mi familia y te daré gracias a Dios